Nos vamos a Cinco Saltos porque es una, como todas las localidades, que va a festejar o donde se va a festejar el Día de la Primavera de Estudiantes, sobre todo en el Lago Pellegrini. Por eso hay una serie de medidas de seguridad para que sea todo en paz. A partir de hoy, en lo que es el Lago Pellegrini, comienzan los operativos, controles de alcoholemia, como se realizó el año pasado, durante el día y durante la madrugada. Un trabajo en conjunto también con policía. Hoy también está arribando a la localidad personal de refuerzo, ¿no es cierto?, de la regional. Así que bueno, ya el operativo a partir del día de hoy comienza a funcionar hasta el fin de semana o lunes, martes de la semana que viene. ¿Qué características va a tener el operativo? Más que nada de prevención, como se realizó la vez pasada, controles de alcoholemia, ¿no es cierto?, vehículos, motos, sobre lo que sería el ingreso al Lago Pellegrini. Y también lo que sería la localidad acá de Cinco Saltos, que vamos a reforzar también con personal policial. ¿En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas en el lago? Bueno, también la gente de comercio está haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, para poder controlar el tema de la venta de bebidas alcohólicas en los distintos lugares.